Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias con Sello Reactívate. Hoy vinimos a conocer las oficinas de Grupo Redditos, un grupo empresarial de Antioquia que abarca grandes marcas como Loti Colombia, Matiz Inmobiliaria, Gana y Credi Integral, entre otras. Nos enteramos que Grupo Redditos le apuesta a generar empleo formal a los jóvenes antioqueños, por eso vamos a conversar con algunos de sus empleados para conocer de cerca esta apuesta. Acompáñenme. Y para contarnos cómo lo hacen posible, se encuentra conmigo Marisela Herrera, ella es la Coordinadora de Calidad de Vida. Marisela, gracias por recibirme, ¿cómo estás? Manuela, a ti muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir a visitarnos, estamos encantados de que nos acompañes. Bueno, yo estoy feliz de estar acá para conocer cómo hacen ustedes, cuáles son esas acciones que ustedes implementan en Grupo Redditos para apostarle al empleo joven. Muchas gracias, Manuela. Mira, nosotros en Grupo Redditos tenemos una firme convicción de que los jóvenes dinamizan las estrategias de la organización, que nos permiten darle un toque de frescura, un aire de innovación, así que nos parece fundamental que pertenezcan a nuestra organización. Entre las estrategias que tenemos, tenemos una denominada Soy Aprendiz, donde invitamos a los jóvenes que hagan sus prácticas con nosotros y posteriormente tengan su primera experiencia laboral. Y también tenemos en la dinámica diaria otra cantidad de vacantes disponibles, donde validamos las competencias y habilidades básicas que se requieren para el cargo, pero dando siempre la posibilidad de que las personas desarrollen acá el resto de habilidades técnicas o saberes que se requieren y puedan hacer su desempeño profesional con nosotros. Maravilloso. Llegan a hacer sus prácticas y pueden crecer dentro de la empresa. Así es. Marí, ¿cuántos jóvenes en este momento trabajan con Grupo Redditos? Bueno, Grupo Redditos en este momento tenemos alrededor de 2.000 jóvenes, un poco más de 2.000 jóvenes, personas desde los 18 años, también aprendices menores de edad que son patrocinados y hasta más o menos los 30 años consideramos todavía esa juventud a flor de piel. Tenemos más de 2.000 colaboradores. Marí, si hay un joven que nos está viendo que quisiera trabajar en Grupo Redditos, ¿a qué roles, a qué funciones puede aspirar? Bueno, actualmente tenemos varias vacantes, especialmente los procesos tecnológicos de transformación digital, los procesos también de logística y administrativos y por supuesto en toda nuestra fuerza de ventas, toda la labor comercial que hacemos, tenemos vacantes para coordinadores, auxiliares y asesores. Bueno, Maricela, gracias por atenderme, por contarnos todas estas posibilidades para los jóvenes de Antioquia. Yo quisiera que me presentaras a algún joven colaborador de la empresa para que nos hable de su experiencia. Claro que sí, tenemos mucho, vamos a buscarla. Hola, Leidy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Mucho bien, gracias. Manuela, ¿cómo te ha ido? Excelentemente. Leidy, me dijeron que tú eres una de las jóvenes que más feliz trabaja en Grupo Redditos y que lleva, ¿cuánto tiempo llevas acá? Aproximadamente 11 meses de magia pura. Imagínate, ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años y me desempeño actualmente en el cargo de seguridad y salón en el trabajo, soy auxiliar y tengo dos personitas a cargo. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia? Lo defino en una experiencia de transformación y metamorfosis completa. De pronto este proceso me ha ayudado a permitir de pronto quitar esos limitantes y barreras que tenemos de pronto como jóvenes, que pensamos que no, no somos capaces, necesitamos una universidad, necesitamos muchísimos años de experiencia, porque nuestro campo laboral o ámbito laboral no lo exige así. Exactamente. Bueno, 21 años, menos de un año en la organización, tu primera experiencia laboral, ya tienes dos personas a cargo. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje más grande de liderar un equipo, de trabajar con otros, de conocerse? Yo creo que el reto más grande en la organización ha sido que mi edad no hable por mí, sino que hable en mis conocimientos y en mi experiencia. Y lo más importante que he aprendido es de pronto esa diversidad que tenemos en el grupo, desde la personita de 30 años hasta la personita de 18, 21 como yo, y saber relacionarnos y aprender cada uno de todos los días, desde la experiencia tuya y de la experiencia mía. Bueno, y finalmente, ¿qué tal si le regalamos un mensaje a los jóvenes que nos están viendo sobre cómo uno sí puede abrirse posibilidades en el mundo laboral? Yo creo que lo más importante es empoderarnos de quiénes somos, de lo que somos, principalmente antes de pronto decir, no, no tengo una tecnología, no tengo una universidad, apenas voy a empezar, no tengo años de experiencia. Yo creo que la magia está en amar lo que hacemos, en hacer de nuestro trabajo una pasión cada día y que no pensemos que es trabajo. Sabemos que podemos aportar a cada una de las demás personas y podemos crecer también a nivel profesional y personal, nunca está de más. Bueno, Leidy, qué gusto conocerte, te deseo muchos éxitos en tu mundo laboral y que sigas llenando de magia este lugar. Muchísimas gracias, espero que tengas un excelente día. Tú también, nos vemos. Igual. Chao. Definitivamente yo termino cada vez más emocionada con cada empresa que visito. En Antioquia le estamos apostando al talento joven y es muy inspirador ver el compromiso de grandes empresas como Grupo Redditos. Yo los espero en un próximo capítulo de Historias con Sello Reactívate para que conozcamos otras oportunidades para los jóvenes de Antioquia. Hasta pronto.